Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona saludable, un programa a la salud de los hombres. Hoy platicando con el Dr. Ricardo Quiñones, presidente del Colegio Dermatoscopía, y la Dra. Mónica Ramos, secretario del Colegio Mexicano de Dermatoscopía, sobre estas técnicas de intervención diagnóstica en la piel, que forman parte de los trabajos que se llevarán a cabo dentro del Congreso Internacional de Dermatoscopía, aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Profesores invitados de Argentina, de Colombia, y el profesor titular, el Dr. Ricardo Quiñones, al cual, pues, estamos el día de hoy platicando aquí en Zona Saludable, sobre esta técnica, y sobre todo, bueno, los lunares, ¿no? Que todo mundo nos causa, este, o excesivo preocupación, o de repente es, no te preocupes, no pasa nada. Muchos mitos alrededor de los lunares, no te los rasques, déjale ahí, y no sabemos cómo interpretar un lunar, para luego asistir con un médico de una manera adecuada y oportuna. Doctora, me decías que uno de los problemas, tú que practicas la dermatología infantil, es que las mamás se asustan cuando sus hijos tienen lunares en las plantas de los pies, y entonces se los quieren quitar a toda costa. ¿Qué tan peligroso es un lunar, o qué características deberíamos de cuidar para observar en ese lunar? Sí, efectivamente es una idea muy generalizada, que lunares en palma de la mano y planta de los pies se tienen que quitar, sí o sí, lo cual es erróneo. Estos lunares, el mayor riesgo que tienen, pues, es por el traumatismo constante, que un lunar que se está lastimando constantemente, pudiera llegar a tener algún riesgo de convertirse en algo peligroso. Ese es por un lado. Y por otro lado, bueno, en el país, el principal sitio anatómico en donde encontramos melanomas es en la planta de los pies. Entonces, bueno, esas dos cuestiones sí nos dan temor, y decimos, bueno, hay que quitarse esos lunares. Lo que actualmente se recomienda es, cuando hay un lunar en estos sitios anatómicos, es acudir con el dermatólogo para que haga una exploración dermatoscópica, porque con este equipo nosotros podemos verificar que sea un lunar que no hay ningún problema, que se puede quedar ahí, no hay por qué someter a bebés de un año, tres años, cinco años, a todo este tema de anestesia, porque pues ni siquiera con anestesia local a veces se puede, hay que hospitalizarlos, no, no tiene caso. Un lunar se puede seguir, nosotros le llamamos seguimiento dermatoscópico. Hay lunares en los niños que los vemos y le decimos, este lunar no hay ningún problema, solamente le decimos a los papás, bueno, puedes vigilar que no crezca de repente mucho más rápido de lo que ha crecido, o que aparezca un área más oscura en un lunar ya previamente detectado. Y a veces también hay lunares que comentamos a los papás, hay que revisar este lunar cada seis meses, y lo que hacemos nosotros es lo guardamos de manera digital, tomamos fotografía y entonces comparamos, pero dermatoscópicamente, a simple vista hay lunares que parecen melanomas y que podemos decirle al paciente, eso parece un melanoma cuando realmente es un lunar sin mayor riesgo. Bien, doctor, doctor Ricardo Quiñones, dentro de tu presentación hablas sobre los nevos acrales, ¿qué son los nevos acrales? Son los lunares, bueno, el sinónimo de nevo es para términos no médicos, el lunar, y son aquellos lunares justamente que se presentan en palmas o plantas, como lo estaba mencionando la doctora Mónica, y que, bueno, es habitual que más de alguna persona tenga uno, tres, cinco, no puede haber un número límite. Lo que es una información importante, aprovechando el espacio y la información para el auditorio, Gilberto, es mencionar que aquellos lunares de palma, de mano, de planta del pie, que sean mayores a siete y medio, ocho milímetros, sean intensamente negros, tengan cambios importantes en corto plazo, son lunares que sí ameritan una vigilancia muy estrecha y debe ser armada con un equipo óptico de amplificación, como es el dermatoscopio. Yo les puedo mencionar, y seguramente me lo avala la doctora Mónica, es que el 95, 98% de los que están en esas zonas no ameritan retirarse. Y esta idea que se fue mal fundamentada de décadas que se dio en tantas generaciones atrás, y no de dermatólogo, sino de la medicina general y de especialidad a otras áreas, fue lunar de planta del pie, va para afuera, y esto no, no está justificado, independientemente de que sea niño o adulto. Ahora yo voy con los adultos, y pues la información es así, es la revisión armada con dermatoscopio, la captura de la imagen si la lesión amerita, y de lo contrario, no tiene sentido ni siquiera resguardarla en tu equipo, en tu equipo de computadora, en el expediente con la imagen del paciente, hay que resguardar las que ameritan y que tienen ciertos cambios sugestivos que con el paso del tiempo indiquen la necesidad o no de que sean retiradas. La dermatoscopía, entre otras ventajas, ha venido a representar el ahorro de biopsias que antes se realizaban, sobre todo a lunares, o a lesiones que eran sospechosas de algún proceso maligno, y que con esta técnica incluso evitamos que el paciente se gaste en el procedimiento de la biopsia, que es el retiro de parte de la lesión para su análisis al microscopio. Es cierto, muchas lesiones de la piel siguen teniendo como su estándar de diagnóstico, de conclusión o definitivo a partir del microscopio, porque sin duda que el microscopio es un equipo de gran amplificación a 60, 80 y 100 aumentos, pero sin embargo, nos quedamos muy satisfechos en quienes dominan esta técnica en tener la confianza de que no se le esté escapando una lesión maligna, ni siquiera premaligna. Hay la certeza de decir esto se queda y adelante haga su vida tranquila. Y entonces el dermatoscopio nos puede dar una mayor certeza Definitivo. Porque ya no solamente se está confiando en los ojos del doctor, sino que es una técnica que nos permite o que le permite al dermatólogo preparado, especializado, poder ver la lesión a mayor profundidad. Se identifican elementos que se conocen como estructuras dermatoscópicas. Quien se familiariza entrenándose adecuadamente en esta técnica tiene a fin de cuentas esa posibilidad de ahorrarle al paciente la biopsia, de dejarlo muy tranquilo en el sentido de un diagnóstico de certeza, lo mencioné previamente, con un 30% de certeza diagnóstica por arriba de quien no evalúa con dermatoscopia. Bien. Bueno, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Tengo participación del público. La señora Margarita Álvarez de la Colonia Jardín Real dice muchas felicidades a los invitados por su excelente labor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Margarita. Bien, vamos a continuar hablando sobre, bueno, cuáles son las lesiones más frecuentes que podemos encontrar en la piel. El melanoma como la expresión tumoral en la piel más agresiva y sobre todo pues aquellas otras situaciones que debemos de tener presentes para poder ubicar, para poder nosotros como personas, como público general, poderlas también ubicar, cuidar y atender de una manera oportuna. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial 3122-4200-3122-4266 nuestras líneas telefónicas en cabina. Si usted nos quiere escribir puede hacerlo en nuestra cuenta de correo zonasaludable.com Zona3.mx Vamos a una pausa y continuamos. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!